Mamá, tenías de buscarme, recuperar mi cariño Tú me despreciaste y no podré perdonarme Te diste pensando otra vez, antes de humillarme Ahora que sabes, cómo es la vida Este mundo da vueltas, estás arrepentida Pero no vale, más que los sentimientos Y ahora me siento, tranquilo y feliz Pues de mi pensamiento, no quiero nada de ti Quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo Te tocó perder, te la jugaste y con él te mandaste Ahora que tiene corazón mal herido Quédate con él, quédate con él y olvidando estar como amigo Sueña junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo Y que cada noche la pases conmigo Porque soy mejor que él Ahora que sabes, que él no te ama Ahora que viste, que ni siquiera te llama Te vas a buscarme, recuperar mi cariño Tú me despreciaste y no podré perdonarme Te diste pensando otra vez, antes de humillarme Ahora que sabes, cómo es la vida Este mundo da vueltas, estás arrepentida Que no vale, más que los sentimientos Y ahora me siento, tranquilo y feliz Pues de mi pensamiento, no quiero nada de ti Quédate con él, quédate con él Que yo no quiero estar contigo Te tocó perder, te la jugaste y con él te mandaste Ahora que tiene corazón mal herido Quédate con él, quédate con él y olvidando estar como amigo Que sueñas con él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo Y que cada noche la pases conmigo Quédate con él ¡Grupos y no!